La mafia, vamos a avanzar. Ya ponen la palabra alta, en una declaración de este tipo no... No, esto es... ¿Cuál fue la cama de... Alto cabón, eh, alto cabón el tipo. La cama de Comodoro Pi. ¿Pero lo va a explicar, Nachito? No, no, perdón, perdón. Recién abrí la puerta, yo hablo. No, pero dijo que todos saben. Ey, yo hablo, pero... Nacho. Sí, sí, sí. Ok, si no, no puedo. Adelante con sus incoherencias. Llega la citación como corresponde de la... Y entonces no fuiste por tu propio medio. Si te llevo una citación. Esa es buenísima. Sí. Yo no... Yo fui porque quise... Diga, por mis propios medios, voluntad, por así, repitiendo un montón de palabras, y dijo, me llevo la citación. Los gritos del señor Delgado, cosa que no, con una oficial, no sé dónde la sacaron, alta mafia, vamos a avanzar. Me llega la citación como corresponde de la... Fiscal Garibaldi. Me alivio, porque eso es como corresponde, como debería ser. Ah. Se enteran los medios todos, no querían, me lo corresponde, voy a ayudar. Pero no corresponde que se enteren los medios... No, 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 no corresponde. Pero ella... Claro. Ella lo dijo en un medio todo esto. Todo esto empezó porque habló en parte de televisión. La maquinita, ¿no? Esto no se vería, filtrar los medios de comunicación. No, no, no. Es indignante que se digan cosas que no son. Yo voy a colaborar con los chicos abusados. Nadie está preocupado por estos chicos. Pero si esto es... Alguien puede pasar. Todo esto empezó porque alguien se preocupó por los chicos antes que ella. Claro, antes que... Claro. Por lo cual yo me ofrezco, la fiscal me cita, como se enteran los medios. No, si empezamos, chicos, por favor. Se escucha alguien que grita atrás. Pasó el diario, viste. Y me gusta porque... Porque... Este es un ministro, todo eso. La gente le habla y le pregunta y el tipo no dice, bueno, no, si empezamos así yo. No, no. Y acaban de encontrar algo. Ya, ahora... Sí, también. Es de que se cayó decir, no respondo, o sea, arme... No, no, no. ¿Se empiezan? Parece una maestra, viste, cuando los chicos empiezan a hablar. ¡Chicos, vamos! Parece una maestra cuando un pie se le cayó de escalera. Bueno. Nata. Eh, se enteran los medios, todo, yo no lo quiero mediático, la cosa es privada, es muy delicada. Más allá que yo sea madre, como mi hijo, mi hermano recién, no sos Wonder Woman. Lamentablemente, me tengo que ir, voy a avisarles. Me voy. Más allá que yo sea madre... ¿Qué? Yo he estado en ese momento. ¿Qué? Yo no soy Wonder Woman. Minuto 24. ¿Vale a comentar cómo logró, eh, sacarme? Voy al minuto 30. ¿Por qué se al... Ya tiene data, me la puede pasar quién es el NN? Chicos, de verdad. ¿Vos quién crees que es el NN? Hay que irme pasar por cucarachas, me pueden avisarme. ¿Vos quién crees que es el NN? ¿Vos quién crees que es? No, no, no quiero pensar. Tengo que te digo... 30 minutos de nota. Media hora ese que está en la puerta hablando. Salió el sol, salió el sol. Claro. Y imagínense, en el medio, Bianco ya había dicho dos veces que iba a haber tormenta y que no hubo. 11 y media de la mañana. ¿Ustedes entienden lo que digo? O sea, yo voy a quedar polioco. ¿Qué tiene que ver? La verdad que no. Entonces, si yo me estoy comiendo esto, me imagino... 34 minutos. Y me puse a disposición. Ya está filtrando y está mal. No, pero acá está no. Se me dio una palabra a mí. Garibaldi, ¿me estás escuchando? Ahí empieza a quedar. ¿Me diste una palabra? Acá, a los 33 minutos. ¿No sabés? 33 minutos. ¿Me está escuchando el pariente de Majul? Disculpame. Sos un sinvergüenza. No te importan los chicos. Te importan los medios. ¿Cuántas plantas te pusieron? Para proteger a la pedofilia. ¿Eh? Y la trata. ¿Cuántas gritas te pagaron? No hay hijos, no hay nietos. A nadie le importan los chicos, carajo. La gesticulación es de un técnico enojado en el borde de la cancha. Sí, sí, sí. ¡Qué cura! Sigue levantando la mano.